Hola mis amores, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje con glitter azul y sin más preámbulo, vamos a empezar Voy a iniciar con un color de transición que puede ser cualquier tono café clarito que ustedes tengan y lo voy a poner en el párpado desde la cuenca hacia arriba Y ahora con un tono café oscuro muy rojizo voy a cubrir todo el párpado móvil Les recomiendo que este color lo apliquen a toquecitos para que no pierdan tanto pigmento en el momento de mover la brocha Y ahora voy a tomar un color intermedio entre ese café clarito y el café oscuro inicial y con eso voy a difuminar la línea que une esos dos tonos con una brocha de difuminar pequeña Voy a tomar ahora la estrella de este maquillaje que es una sombra líquida que tiene glitter y la voy a aplicar encima de la sombra café oscura Si pueden ver al inicio deslicé y eso hizo que se quitara el color de abajo así que ustedes háganlo a toquecitos para que no se corra la sombra Voy a tomar la misma sombra líquida y la voy a poner en el párpado de abajo y la voy a difuminar con el dedo Finalmente voy a poner algunos detalles de luz como un delineador clarito en la línea de agua y un iluminador en crema o en gotitas en la parte del lagrimal Ustedes pueden utilizar cualquier iluminador Y mis amores, así es como queda completo el maquillaje Espero que les haya gustado, recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.